¿Qué es la educación desde los niños? Nosotros seguimos en el siglo XXI y seguimos en que las mujeres se siguen ganando menos plata en el mismo cargo que los hombres, solo por ser mujeres, que eso lleva a mostrar la desigualdad que hay entre géneros, pero lo más importante es el amor propio. Hola, soy Natalia Ponce de León y estamos cambiando la forma de comunicar con Oxmo.com.